Buenos días a todos y todas. No se sorprendan, estamos comenzando puntuales, aunque no parezca. Para nosotros es un placer comenzar esta última sesión de un seminario que, como ustedes bien saben, lleva ya desde, si no me equivoco, el 3 de septiembre, cuando hicimos el lanzamiento y la inauguración en el Instituto Nacional de Elecciones, y desde el 3 de septiembre, cada martes y cada jueves, el Seminario de los Estados ha ido en diferentes instituciones, por eso es un seminario interinstitucional, en donde colegas de diferentes universidades, profesores y estudiantes avanzados de doctorado, o investigadores, han ido desarrollando su trabajo sobre las elecciones 2015 en cada uno de los estados, más las elecciones federales, donde también había una mesa, y más esta mesa, que es especial, porque en esta mesa lo que vamos a intentar hacer es evaluar, en la medida de lo posible, el impacto de las reformas del 2014 tras las elecciones de 2015. Por eso cada uno de los colegas y amigos que aquí me acompañan, han preparado un tema específico vinculado a algún aspecto de esta reforma y su implementación en las elecciones del 2015. Les presento aquí a los ponentes, quienes van a tener unos 15 minutos, y voy a ser dramática con el tiempo, porque somos muchos, entonces tenemos que intentar ajustarnos. A mi derecha se encuentra el magistrado Manuel González Oropesa, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchísimas gracias, Manuel, por venir a tu casa, a acompañarnos esta mañana. A Javier Arzuaga, quien es investigador, profesor en la Universidad Autónoma del Estado de México, un querido amigo de muchísimos años, Javier. Si lo digas así, pues se va a notar. Tu casa. A mi izquierda, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal, con quien además estamos haciendo muchas actividades conjuntas, entre el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Tribunal. Así que bienvenido, señor Armando Hernández. Entonces, sigue mi coordinadora favorita, mi maestra, la doctora María Marván Laborde, quien es coordinadora del área de Derecho Electoral y Procesos Democráticos de este instituto. Bienvenida, María. Y mi querida Yolanda Mejenberg, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien también nos une una amistad de... Sí, ahí sí, muchísimos años no los vamos a contar, que nos conocimos allá en Salamanca. La idea, entonces, como les decía, es que con este plantel de expertos y expertas podamos evaluar las reformas del 2014 y su impacto a nivel federal y también a nivel subnacional, a nivel estatal, después de esta elección. Bueno, vamos a darle la palabra y vamos a comenzar con una evaluación del impacto de la reforma electoral en la vida interna de los partidos y para ello, Javier Arzuaga, tienes la palabra. 15 minutos, te aviso como en 12 minutos. Ok. Ok, adelante. Bueno, desde... Muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Muchas gracias a los organizadores, especialmente a Flavia, con la que efectivamente me une una amistad de muchos años, pero si lo decimos así se van a notar los años que tenemos. Entonces, mejor, digamos, una querida amiga. Y a Rosa María Mirón, a quien le admiro, entre otras cosas, el esfuerzo de hacer esto cada año, desde hace ya muchos años. Y cada vez es más grande. Entonces, felicidades, Rosa María, muy buen evento. Bueno, yo voy a hablar del impacto de la reforma electoral en la vida interna de los partidos políticos. Voy a entrarle un poco a temas en los que, digamos, no soy especialmente un experto. Le pido a los magistrados que están aquí que me... Disculpa por las cosas que voy a decir. Entonces, bueno, desde hace más de una década, tal vez inmediatamente después de la gran reforma electoral de finales del siglo pasado, el debate en torno a la reforma del Estado y en particular las propuestas de reformas electorales de segunda y tercera generación hicieron hincapié en la necesidad de impulsar una ley de partidos políticos que modificara la relación de estos, teniendo en cuenta aspectos como la democracia interna y la transparencia en el manejo de los fondos públicos. La mayor parte de quienes reclamaban una ley de partidos tendían a sostener que los partidos estaban en crisis, que llevaban a cabo de manera insuficiente la tarea de representar a los ciudadanos y que habían perdido legitimidad. Afirmaban que una ley con esas características podría generar confianza y credibilidad por parte de los ciudadanos, transformar a los partidos políticos en instituciones comprometidas con los valores democráticos, establecer condiciones para que cumplan la función de promover la participación del pueblo en la vida democrática, obligarlos a promover realmente la cultura política democrática y participativa, contribuir de manera responsable a la integración de la representación nacional, hacer posible el acceso de los ciudadanos sin distinción o discriminación alguna al ejercicio del poder público, y promover proyectos de sociedad o nación y gobernar en base a ellos. Los argumentos que se desarrollan en este trabajo tienen por objeto debatir en torno a la nueva ley de partidos políticos y el tipo de acciones que ha generado. Se afirma que la mayor parte de las regulaciones contenidas en la ley de partidos estaban ya incluidas en la legislación electoral mexicana y que por lo tanto, más allá de una reorganización analítica de los contenidos de la legislación secundaria, la ley de partidos no generó mayores cambios en los comportamientos de estos. Por último, se aportan algunos elementos iniciales para demostrar que las expectativas acerca de los cambios en los comportamientos de los partidos están lejos de lo que se esperaba de ellos. Bueno, voy a plantear cuatro preguntas. Es decir, ¿qué se esperaba de una ley de partidos? ¿Qué cambios se produjeron? ¿Qué comportamientos cambiaron? ¿Y qué modelo de democracia interna está implicada en estos cambios? Ante la ausencia de una ley de partidos en México se planteó desde mi punto de vista un falso debate en la que a la pregunta ¿es necesario regular a los partidos? ¿O de qué manera se debe regular a los partidos? Se ofrecía como respuesta se requiere una ley de partidos. Evidentemente se trataba de cuestiones de distinta índole. Se puede regular a los partidos políticos sin necesidad de contar con una ley de partidos. De hecho, en México los partidos políticos se encontraban regulados y no existía una ley de partidos. Derivado de este falso debate se presentaron argumentaciones que sin negar su existencia se descalificaba el modelo de regulación de los partidos políticos en México. De un lado, se afirmaba que la implementación de una ley de partidos políticos era necesaria porque se carecía en México de un ordenamiento sistematizado que establezca los puntos torales de la regulación de los partidos políticos. Y que la regulación se hallaba dispersa en la legislación. Corregir esta situación mediante una ley de partidos derivaría en el respeto a los principios democráticos y a los valores constitucionales en que estos deben desarrollarse. Este debate que se generó acerca de la necesidad de una ley de partidos era muy interesante porque todo mundo decía que la ley de partidos iba a obligar a los partidos a comportarse como correspondía. Y sin embargo, existía una regulación y sin embargo, existía un código federal de instituciones y procedimientos electorales. Entonces, la pregunta es por qué los partidos no respetaban el código o por qué tenían conductas al margen del código que podían ser subsanadas con la ley. La idea era que la propia existencia de la ley generara un cambio en los comportamientos. Del otro lado, se hablaba de la urgencia de una ley de partidos en virtud de que la inclusión de las regulaciones en el texto de la ley electoral era obsoleta e inoperante. Un sistema fuerte y representativo dependería de una ley que se consagre en exclusiva a regular la vida de los partidos. Ya sea por ausencia o dispersión, por obsolescencia e inoperancia del modelo de regulación de partidos incluido en el COFIPE, se tenían inmensas expectativas de lo que podía resultar de la promulgación de una ley de partidos. Desde otra perspectiva, se planteaba la ausencia de facto de un marco regulatorio en la medida en que se establecía que resulta necesaria una mayor atención a los actos de los partidos políticos que bien podrían concentrarse en una ley de partidos políticos hasta hoy ausente. Y se estimaba que el establecimiento de una ley de partidos resulta un marco ideal para obligarlos a modificar su comportamiento, el cual hasta el momento provoca por lo menos un gran descontento ciudadano hacia la política. Solo así se explica la confianza en la potencialidad regulatoria de una ley de partidos frente a los preceptos contenidos en el COFIPE. No faltaron versiones pragmáticas que estimaban que aunque desde el punto de vista estricto de técnica legislativa resultaría innecesario contar con una ley de partidos políticos, vale la pena aprovechar el buen ánimo que se ha generado en torno a esta posibilidad como una importante oportunidad para impulsar reformas que permitan avanzar significativamente en la renovación del sistema de partidos de México y subsanar algunas omisiones que persisten en la actualidad. Pasa otra más, por favor. Resulta pertinente destacar en las argumentaciones reseñadas las expectativas cifradas en el instrumento en sí más allá de sus contenidos específicos. Solo así nos podemos explicar por qué antes de exigir estrategias concretas de regulación de los partidos se exigía una ley de partidos y por qué se pasaba por alto el análisis de los alcances de la regulación existente y su posible mejoramiento. Se solía solicitar que la ley de partidos regulara las formas de afiliación los derechos de los militantes los procedimientos de selección de dirigentes y de candidatos a cargos de elección popular las formas de integración de los órganos de dirección y de base los espacios de participación colectiva para el debate ideológico y el sistema de sanciones. Como si esto no hubiese existido ya en el COFIPE. Otras opiniones suponían que debía incluirse en la ley de partidos el registro escalonado de los partidos la regulación de coaliciones y candidaturas comunes la democracia interna la fiscalización de los recursos públicos y la difusión de la cultura política democrática. Más allá de la amplia variedad de aspectos que debían ser abordados por la nueva legislación en materia de partidos existían el debate definiciones recurrentes en torno a la necesidad de una legislación específica sobre partidos políticos diferente de la electoral. La necesidad de llenar vacíos en materia regulatoria y la preocupación por la transparencia y la democracia intrapartidaria. ¿Qué cambios se produjeron con la ley de partidos? La nueva ley general de partidos políticos publicada en el diario oficial de la federación el 23 de mayo del 2014 consta de 97 artículos y 9 transitorios y más allá de la declaración de invalidez de algunos incisos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha permanecido sin cambios de su publicación. La mayor parte de sus artículos han sido redactados con bases en las precisiones contenidas en el antiguo COFIPE y los cambios más importantes pueden ser organizados bajo tres títulos. Los cambios derivados de la nacionalización del sistema electoral, los cambios relativos a la dinámica del sistema de partidos y los cambios introducidos en materia de fiscalización de gastos. Una parte significativa de los cambios a la redacción anterior se encuentra relacionada con la regulación de los partidos políticos a nivel estatal. La nacionalización del sistema electoral mexicano obligó a la adecuación de la escala regulatoria, lo cual no vino acompañado de cambios importantes en los contenidos de la regulación misma. En todo caso, estos cambios pueden ser agrupados en dos grandes categorías. La homologación del tratamiento de los partidos a nivel local y federal y la definición de competencias conforme se tratase de asuntos de índole local o federal. El segundo grupo de cambios tiene impacto sobre la interacción entre los partidos y se refiere al incremento del umbral electoral para conservar el registro y para acceder a la representación política y ajustes en materia de coaliciones. En este último punto se incluye la homologación del tratamiento de coaliciones a nivel federal y estatal que en sentido estricto debía ser incluido en la categoría anterior. En el tercer grupo la novedad más importante tiene que ver con la fiscalización en tiempo real de los gastos de los partidos durante las campañas electorales y la homogeneización de los lineamientos de contabilidad entre los partidos para facilitar esa fiscalización. También se incluyen cuestiones técnicas contables para mejorar la fiscalización de los recursos y para poder diferenciar con claridad los gastos de las campañas de los gastos regulares de los partidos. Respecto a estos tres grupos de cambios se puede observar que la redacción de la ley general de partidos políticos no implicó un tratamiento de los mismos sustancialmente diferente del que estaba contenido en el COFIPE. Todos los cambios introducidos podrían haber sido incluidos en la redacción de aquel código sin que por ello los efectos fueran diferentes. Los cambios más sustanciales nada tienen que ver con las expectativas planteadas por quienes impulsaban la redacción de una nueva ley específica de partidos políticos. Los cambios más significativos son los derivados de los cambios en el sistema electoral lo cual demuestra que la interacción entre la ley general de instituciones y procedimientos electorales y la ley general de partidos políticos son tan fuertes que bien podrían haberse podido mantener en un código único. Por lo que se refiere a estos grupos de cambios mencionados la separación de los instrumentos legales hace que una buena parte de los contenidos de las mismas sean redundantes. por lo que hace a los aspectos más esperados como resultado de la aparición de la ley de partidos en materia de transparencia la ley hizo explícita la condición de sujetos obligados de los partidos políticos en términos de la ley de transparencia. Bien voy un poquito más rápido ¿qué cambios se produjeron con la ley general de partidos? Bueno básicamente se incluyeron nuevas definiciones en obligaciones de definir cosas a nivel estatutario se definió se definen los derechos y obligaciones de los militantes etcétera que comportamientos cambiaron la idea subsacente a todas las propuestas que impulsaban la redacción de una nueva ley de partidos era la de obligarlos a modificar su comportamiento en términos generales se suponía que el actuar de los partidos dejado a su libre albedrío o bajo la tibia capacidad regulatoria del COFIPE generaba descontento si el diagnóstico era correcto deberíamos esperar que los partidos políticos corrigieran su comportamiento por lo menos a través de tres vías por la vía de la autolimitación por la vía administrativa o por la vía jurisdiccional si bien para responder esta pregunta necesitábamos analizar los tres casos me voy a concentrar exclusivamente en la vía jurisdiccional básicamente porque es la vía por medio de la cual los militantes se expresan con más con más frecuencia o expresan con más frecuencia su disconfianza conformidad respecto de las acciones de los partidos políticos del análisis de las sentencias que ha habido en materia de asuntos internos de los partidos políticos de la reforma para aquí básicamente podemos ver que las objeciones que presentan los los actores a las decisiones de los partidos políticos tienen que ver fundamentalmente con los procesos de selección de candidatos y con los procesos de selección de autoridades la revisión realizada nos lleva a establecer que las conductas partidarias impugnadas por los militantes están dirigidas precisamente a estas dos cosas que han sido resueltas en dirección a fortalecer la facultad autoorganizativa y de autodeterminación de los partidos en contra de los recursos promovidos por los militantes y que no difieren los reclamos no difieren sustancialmente de los recursos presentados por los militantes con anterioridad a la aparición de la ley general de partidos políticos cuando se vincula la insatisfacción de la ciudadanía hacia los partidos y la democracia interna difícilmente se puede argumentar que dicha insatisfacción se deba exclusivamente a la forma en que los partidos políticos seleccionan a sus candidatos y designan a sus autoridades si bien es cierto que las reglas mínimas de la democracia son indispensables la defensa de los derechos de los afiliados los requisitos mínimos para el funcionamiento de la democracia son eso son requisitos no son fines la democracia en general y la democracia intrapartidista en particular tienen por objeto el control final sobre la agenda por parte de los ciudadanos y el control político de los afiliados sobre las decisiones adoptadas por los dirigentes si de alguna manera la ciudadanía cuestiona a los partidos políticos en términos de su democraticidad interna lo hace en función de los resultados de su actuación más que de los requisitos llama la atención por lo tanto que los militantes de los partidos políticos objeten exclusivamente la actuación de sus dirigentes en términos de las decisiones adoptadas en materia de selección de autoridades y candidatos de igual manera sorprende que la ley general de partidos políticos aporte como novedad la protección de las garantías procedimentales y de los derechos políticos electorales de los militantes esto es se preocupó más por los requisitos que por los resultados no cabe duda que la defensa escrupulosa de los requisitos es indispensable para el funcionamiento de la democracia y de la democracia intrapartidista pero era esto lo que hacía indispensable una ley de partidos políticos será que esta era la causa de la insatisfacción ciudadana hacia los partidos muchas gracias a continuación gracias Javier a continuación entonces le damos la palabra a Yolanda Mejenberg quien va a presentar un trabajo sobre medios de comunicación y campañas electorales Yolanda no sé si lo quieres No, no me lo hago ¿sí? Sí Ah, qué comodidad Me tienes apretado ahí pero y señal Perfecto Bueno, yo voy a hablar de una de las cuestiones más sonadas a raíz de la reforma electoral que es la posibilidad de que ciudadanos comunes y corrientes se puedan postular para un cargo de elección popular y esto va a resultar va a dar como resultado pues que en esta pluralidad de ciudadanos que tenemos en el país haya candidaturas de distinta índole yo voy a hacer hoy una presentación de dos candidaturas de contraste la candidatura de Jaime Ramírez contra la candidatura de Pedro Kumamoto debo confesar que el contraste o la comparación es un poco artificiosa porque pues realmente los cargos para los que cada uno de ellos estaba compitiendo son cargos de muy distinta índole pero me pareció que podía ser interesante ver qué pasa cuando dos candidatos independientes entran a una condienda electoral con todos los candados que marca la ley y cuáles son sus estrategias de campaña para poder salir adelante y tener una lograr triunfar en el proceso para el que compiten lo llamo independiente versus independiente porque el el primer caso el de Jaime Ramírez que fueron los dos candidatos más bueno junto con el hijo de maquillo los tres candidatos más independientes más son cuyas campañas políticas fueron más sonadas pero los contrastes entre las campañas de los los personajes y los mensajes de campaña son importantes Jaime Rodríguez como ustedes lo saben es un político profesional con 33 años de militancia en el en el partido revolucionario institucional y de repente tuvo una epifanía y amaneció siendo un candidato independiente mientras que Pedro Kumamoto por el contrario es un joven recién egresado de la universidad un un muchacho de 25 años que casi por sorteo le toca la candidatura a la alcaldía de Zapopan y mientras que uno tiene un discurso que tiende más hacia el populismo el otro el discurso de Kumamoto es un discurso meramente ciudadano lo que hace lo que hace interesante a ambos candidatos es lo no convencional de sus de sus campañas pero lo no convencional en el caso del bronco es parte de un discurso antisistema mientras que lo no convencional en el caso de Kumamoto tiene que ver con una campaña que rompa los moldes de lo que los consultores de las reglas que los consultores asignan a una buena campaña política el bronco personalizado en un ranchero en un ranchero muy norteño muy con muy echado para adelante tiene un discurso no institucional y en este en este espíritu populista hace un contraste entre lo que son los políticos tradicionales y las instituciones tradicionales versus lo que sería los ciudadanos estos ciudadanos hartos de los desmanes que están haciendo los partidos políticos esto es parte de lo que el bronco expresó en en algunas de sus entrevistas en cambio Kumamoto que es un personaje mucho más intelectualizado mucho más en la idea de una democracia deliberativa mucho más en la idea de la transformación de las instituciones y un convencido de que esto se hace a partir del trabajo de la ciudadanía entonces lo que nos dice Kumamoto es soy un convencido de que no hay democracia sin participación ciudadana real y que no hay nada más falso que un sistema que promueve la libertad mientras hay una inequidad económica y social ¿cuál fue la clave del éxito de las campañas de Kumamoto y de Rodríguez? Bueno en el caso del bronco pues es en lugar de convertirse en un transfuga e irse a otro partido como hacen la mayoría de los militantes de partido cuando no reciben el hueso que están esperando lo que hace el Kumamoto es irse a aprovechar la perdón el bronco lo que hace el bronco es aprovechar el hueco que da la legislación para aspirar a la candidatura independiente lo que Kumamoto por el otro lado lo lo que como que de repente se da esto de la candidatura independiente él tiene un grupo de 20 de 20 jóvenes en torno a un bloc que se llama wikipolítica y a raíz de esto deciden que como Kumamoto es el único que ya está recibido de la licenciatura pues que se lance él a la candidatura otra de las claves del éxito es la simplicidad lo que hace el bronco es establecer un lenguaje muy sencillo muy fresco muy empático con la ciudadanía y a través de mensajes que básicamente transmiten las redes sociales una de las cuestiones que hace muy interesante estas dos campañas es que se centraron lo básico de las campañas se da en redes lo que da la posibilidad de tener contenidos tener el control sobre los contenidos y tener una interacción muy interesante con la ciudadanía esto de los rudos siempre serán rudos tiene que ver con un spot que les recomiendo en el que él sale como luchador y los partidos políticos el PRI y el PAN son los rudos entonces el mensaje es los rudos siempre serán rudos y siempre te van a traicionar en cambio el mensaje de Kumamoto y la imagen de Kumamoto como pueden ver pues es de un chavo buena onda en el que la simplicidad se da a partir de un mensaje que también es muy impactante y muy empático con la con el personaje que el candidato quiere personificar no nos soltemos los muros si caen otra de las claves del éxito de ambas campañas es la credibilidad el bronco dice lo que la raza quiere escuchar y la otra cuestión que hace creíble su campaña es ya lo hice en García donde fue presidente municipal lo puedo hacer en Nuevo León Kumamoto la clave de la credibilidad de Kumamoto es que es verdaderamente el prototipo del candidato independiente Kumamoto si no tiene pasado político se estrena en esta en esta candidatura y lo que hace es predicar con lo que con el ejemplo la campaña cuesta 250 mil pesos recibe del presupuesto público 18 mil pesos para la campaña deciden ellos que van que los donativos privados no van a ser más más arriba de 7 mil pesos para que no haya dueños en las campañas y la otra cuestión que hace muy creíble el discurso de Kumamoto pues es su patrimonio Kumamoto tiene un patrimonio en dinero de 38 mil 700 pesos bastante más de lo que ustedes como estudiantes pueden tener a lo mejor en sus cuentas de ahorros pero y un coche si eso es lo que tiene Kumamoto y no y no son los millones y las casas y los caballos y todo lo que tienen los otros candidatos otra de las claves del éxito es manejar lo que nos dicen los consultores todos los consultores de campaña nos dicen si ustedes quieren triunfar lo que tienen que hacer es llegar al corazoncito de los electores lo que hizo lo que hizo el bronco es llegar al corazoncito de los electores de muchas maneras él sabía él es un político con mucho colmillo y él sabe que la emoción es algo que funciona para los triunfos electorales la historia una de las múltiples historias con las que Rodríguez conmueve al electorado es lo que él dice de la decisión de cambiar el rumbo de la política a raíz de tener en sus brazos a su hijo muerto en un atentado de un secuestro y lo que le dice a de la micha es este país no puede seguir teniendo mamás que no encuentren a sus hijos en en cambio la clave del éxito de kumamoto es exactamente lo contrario si kumamoto seguramente no tuvo mayores consultores en su campaña fue más una intuición de estos chavos que estaban este ensayando en una campaña electoral bastante creativa y exitosa y lo que él entendió es que el electorado clase media de zapopan un electorado con un buen nivel educativo un electorado muy participativo no necesitaba que le contaran historias ¿cuál es el mensaje que nos deja kumamoto el mensaje que nos deja kumamoto es muy interesante es un mensaje muy ciudadano no nos soltemos los muros no caen y el segundo eslogan de campaña que también es bastante creativo es ocupemos la ciudad habitemos la política con esto ustedes lo que van a entender es que es un es un mensaje que va mucho a la invitación a la participación y un mensaje muy exitoso en ese en ese sentido lo que hace kumamoto para para dar consistencia a esta propuesta es un importante trabajo terrestre un importante trabajo terrestre también muy en el en el en la innovación de el diálogo con los con los electores y el el trabajo terrestre era no te puedo poner una calcomanía no te puedo dar un separador si tú no oyes un minuto y medio mi propuesta de campaña las dos las dos campañas se sienten se sientan mucho en redes sociales estos esto es lo que tiene kumamoto cuando termina su campaña electoral y lo que nos explica la razón del triunfo que kumamoto esgrime es que la gente tiene una gran necesidad de tener esperanza y que la esperanza de la gente debe ser el centro de las acciones y no el los intereses de los partidos el eslogan de el bronco tiene que ver mucho más con una actitud populista yo la llamo ciudadanista a Jacqueline no le gusta mucho que la llame ciudadanista prefiere que la siga llamando populista pero es una interpelación al ciudadano que es lo que nos dice el bronco pues que la gente es la que va a ser la que va a formar parte prioritaria de su campaña gigantes entre gigantes y los ciudadanos son los que van a los que van a mandar y lo que hace el bronco igual que Kumamoto con diferentes mensajes es usar mucho las redes sociales para transmitir sus mensajes ninguno de los dos monta sus campañas en medios convencionales y el bronco termina con nueve mil quinientos seguidores en Twitter y cuatrocientos cuarenta mil seguidores en Facebook ¿cuáles son los estereotipos o los arquetipos pues es el héroe rebelde versus el transformador el héroe rebelde usa este discurso arriba en mi caballo puedo vencer a cualquiera sobrevividos atentados puedo soy compadre de la muerte no me siento superman ni batman soy el llanero solitario y Kumamoto en cambio tiene el arquetipo del transformador nos dice yo lo que quiero yo me veo como facilitador de procesos lo que quiero es ser un interlocutor para dinamizar las discusiones públicas la participación no se puede reducir al voto se necesitan espacios de co-gobierno y la nuestra fue una victoria de las personas pues como pueden ver con estrategias con puntos de partida semejantes y con estrategias de campañas semejantes se pueden dar dos candidatos tan distintos y se pueden establecer mecanismos de triunfo que permitan a los ciudadanos empezar a participar más en la arena pública muchas gracias pues muchísimas gracias yolanda y muchísimas gracias a los dos por ir respetando el tiempo continuamos con el magistrado manuel gonzález oro pesa de la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación sobre el papel de los tribunales electorales estatales y el impacto de la reforma en las elecciones tienen la palabra muchas gracias muchas gracias clavia muy buenos días tengan todos ustedes quisiera yo referirme en el poco tiempo que contamos a la circunstancia de la justicia electoral en los estados y las reglas de acomodo de la reforma electoral del 2014 primer punto que habrá que tomar en cuenta es una tendencia legislativa de la atomización legislativa electoral que observo en un principio cuando empezaba cuando empezamos rosa maría y yo a ver estas cuestiones electorales la tendencia era a codificar las reglas electorales la codificación tiene dos consecuencias la primera es tratar de unir todos los principios que animan una materia de regulación en un solo articulado que en una sola ley estén todos los principios que van a regular esa materia esa conducta de manera comprensiva ovni comprensiva más bien y que las soluciones a los problemas estén allí en ese código entonces es el la aspiración del siglo 19 en la codificación en el movimiento de codificación a partir de Francia y que en México tuvo una repercusión muy importante segundo que bueno que sea la ley el paradigma de toda la regulación electoral la codificación desconfía por diseño de la jurisdicción de la justicia la justicia y los tribunales deben de ser aplicadores automáticos y mecánicos del texto de la ley los juzgadores pueden ser corruptibles el legislador como tal no es corruptible porque es un ente una entelequia abstracta que no puede ser corruptible pero en cambio el juzgador si tiene nombre y apellido y puede ser corruptible en consecuencia hay una profunda desconfianza hacia el juzgador en la aplicación de la de la norma electoral ahora estamos viviendo tiempos muy interesantes en donde parece que se está desmantelando el concepto de codificación electoral para hacerlo en una atomización de la regulación electoral es decir ya se abandona el concepto de código como una un ordenamiento omnicomprensivo de todas las reglas electorales y se prefiere ahora atomizarlo en la ley general de instituciones y procedimientos electorales en la ley general de partidos en la ley general del sistema de medios de impugnación y en cualquier otra ley que en el futuro se plantee en el fondo creo que es mejor esta tendencia es una opinión personal porque al desagregar los contenidos normativos de los procesos electorales se facilita por un lado su reforma ya no se tiene que reformar la gran maquinaria de un código para introducir una reforma específica sino que ya se va a tocar y se va a especializarse en una ley concreta sobre el tema concreto y sin necesidad de tocar todo el artefacto electoral de las leyes y segundo esta atomización en de leyes específicas que son leyes generales facilita la profundidad facilita el detalle el código lo que pretendo pretende es establecer principios generales que sin ser suficientemente detallados son suficientemente abstractos como para cubrir todas las hipótesis pero las leyes ahora tratan de ser más específicas detalladas concretas y se permite una mejor regulación en el fondo este tema nos lleva al segundo punto que es la relación entre las leyes generales y las leyes locales las leyes generales no son leyes federales porque las leyes federales solamente son expedidas por el congreso de la unión para facultades exclusivas de la federación se agotan en las leyes federales pero las leyes generales son un tipo de ley especial que las sigue aprobando el congreso de la unión pero la materia no es exclusiva de la federación la materia es compartida entre los ámbitos de gobierno federación estados y municipios por ejemplo la primera materia que merecía una ley general aunque no se llame así por razones históricas la ley federal de educación la educación fue la primera materia en que se segmentó para la federación para los estados y para los municipios a través de una ley del congreso por autorización expresa de la constitución porque nuestra constitución como saben ustedes es la que distribuye los ámbitos de competencia legislativo entre la federación y los estados y la excepción al artículo 124 de la constitución que es la que establece este principio son todas las particularidades y las materias específicas que tiene la constitución educación asentamientos humanos seguridad pública turismo etcétera etcétera y ahora a partir de la reforma del 2014 elecciones el profesor Arzuaga utilizó un término muy correcto y descriptivo la nacionalización de las elecciones las elecciones fueron nacionalizadas no federalizadas que es distinto porque la federalización implica la exclusión de alguno de los ámbitos de competencia legislativo en este caso serían los estados no la nacionalización es decir armonizar una ley del congreso con las leyes preexistentes de en los estados la verdad no hemos encontrado en nuestro sistema un balance idóneo adecuado a este sistema de distribución de competencias lo ideal era la constitución de 1824 en el artículo 50 que fue la que determinó un papel subsidiario de las leyes del congreso general sin trastocar las leyes de los estados había una armonización entre ley estatal y ley general pareciera que la constitución de 54 tuvo otro diseño de distribución de competencias que el que tenemos actualmente si bien armónico pero la ley general solo suplía las omisiones o los conceptos que la ley local no previera más respetuoso del régimen de los estados ahora hemos entendido esta armonización de manera inversa le hemos dado a la federación el definir y dar los lineamientos generales de una materia y los estados solamente implementan en el ámbito de su competencia los principios que ya están previstos en la ley general esto me parece con todo respeto es muy importante enfatizarlo porque es una técnica legislativa que no hemos en realidad profundizado y que genera muchos conflictos a cada momento que viene un conflicto en el tribunal vemos como el legislador local a partir de la reforma del 2014 no entiende hasta donde puede llegar y en muchas ocasiones sobrepasa su ámbito de competencia y por eso los otros partidos cuando se expide una ley en un estado acuden a la suprema corte de justicia para impugnar la constitucionalidad de esa ley estatal precisamente por transgredir un principio de la constitución que generalmente van a ser de distribución de competencias o un principio de la ley general a diferencia de la ley federal no hay jerarquía entre la ley federal y la ley local pero en una ley general sí la hay entonces cuando una ley local se excede o rebasa el límite de una materia que está prevista en la ley general tenemos nosotros que declararla nula en esa disposición o en esa parte normativa por contravenir la ley general allí si hay una jerarquía y esto es un reto para los legisladores de los estados para evitar el transgredir estas cuestiones un tercer punto es la justicia como ven estamos nosotros hasta el final le agradezco a Rosa María ponerme hasta el final pero debemos ya de abandonar esa idea la justicia electoral está en el principio en el inter y al final nosotros acompañamos todos y cada uno de los actos que la autoridad electoral administrativa dicta desde el inicio de las campañas desde el registro de candidatos desde la creación estamos nosotros conociendo tanto los tribunales federales como los tribunales estatales en su ámbito de competencia todas las impugnaciones que van paralelas al proceso electoral la justicia ya dejó de ser el expost para convertirse en un acompañamiento de la administración electoral y gracias a eso en ocasiones cuando las impugnaciones al final ya cuando se conocen los ganadores el resultado etcétera ya muchas veces esas impugnaciones ya han sido resueltas en juicios que se resolvió en hace meses cuando se inició el proceso electoral y esos ya no sirven de precedentes para resolver el juicio final claro la justicia federal electoral tiene un un círculo una fuerza centrífuga que atrae a la justicia local tenemos en este sistema de concurrencia de nacionalización electoral tenemos que ser respetuosos de la soberanía y de la jurisdicción local en materia electoral pero los partidos y los candidatos no solamente los nacionales sino partidos locales se encargan también de que todos los asuntos que resuelven los tribunales locales tengan que ser resueltos finalmente por el tribunal federal claro hay un porcentaje alto que no llega a los tribunales federales pero los casos que nos llegan revisando los tribunales las sentencias de los tribunales locales en cualquier impugnación electoral son muy altos son muy altos y no podemos hacer nada ¿por qué? porque es el ejercicio de un derecho de acceso a la justicia no podemos negarnos en otros en otros paralelos hay tribunales que sin ningún problema fijan límites a su jurisdicción y dicen yo no voy a conocer de los asuntos que ya fueron resueltos por los tribunales estatales y en consecuencia nada más me concentro en ciertos asuntos que además yo selecciono ¿les parecería antidemocrático ese modelo? pues bueno es el modelo de la Suprema Corte de Estados Unidos con el brit de Cerciorari así es como juzga la Suprema Corte de Estados Unidos no le obliga ningún ningún caso ningún actor ninguna demanda a resolver su asunto se presenta se somete y es la Suprema Corte la que define lo voy a conocer o no lo voy a conocer y un gran porcentaje de asuntos no los conoce entre nosotros no tenemos eso así es que todos los asuntos miles de asuntos nos llegan en para resolución a pesar de que muchos de ellos debieran de ser resueltos en los tribunales locales ¿cuánto tengo? bueno pues no puedo decir nada en tres minutos ya la verdad declino me allano la verdad es que quiero hacer referencia esta nacionalización por ejemplo también se se refiere al nombramiento de los magistrados de los tribunales locales que ahora es por el el Senado en consecuencia se pretende de alguna manera que sea la autoridad federal la que intervenga en el nombramiento esta medida es sana pero es incompleta es decir los magistrados están nombrados por el Senado o por la cualquier autoridad federal en mi opinión debieron de haber sido nombrados por el tribunal electoral federal la verdad si se trata de magistrados que sea un órgano jurisdiccional que los selecciona como tratándose de los magistrados electorales es la suprema corte de justicia la que hace la primera propuesta así debiera haber sido en todo caso la designación de los magistrados electorales locales que la sala superior del tribunal electoral hiciera el nombramiento la propuesta y que en todo caso el Senado ratificara pero bueno tenemos ese sistema sin embargo ese sistema para evitar que los magistrados caigan en la férula y en la influencia de los gobernadores es insuficiente es insuficiente porque los gobernadores tienen el presupuesto y en varias ocasiones hemos escuchado las quejas de los magistrados electorales locales que no tienen presupuesto para nada para nada y decir para nada es decir hasta para comprar papelería no tienen presupuesto entonces mientras no se les dé autonomía presupuestaria a los tribunales electorales esta buena intención de la reforma del 2014 no podrá no podrá ser cumplida después otros y con esto termino las leyes electorales locales muchas veces las propias leyes electorales son obstáculo para una justicia electoral pronta y expedita me refiero por ejemplo a que las leyes electorales expedidas por el congreso del estado establecen ciertas instituciones que no van en consonancia ya con las instituciones generales no que estén en contradicción porque si estuvieran en contradicción se declararían nulas pero que no son compatibles por ejemplo nosotros hemos tenido que resolver en 24 horas o 48 horas el recurso final de toda una cadena impugnativa que empezó en el tribunal estatal y que en el tribunal estatal se tardó 28 días en resolver 28 días y entonces ya cuando nos llega como tenemos que resolver antes de la toma de posesión de los diputados de los ayuntamientos del gobernador etcétera tenemos que resolver en 24 horas esto es apostar a un sistema disfuncional no podemos hacer eso eso tiene que ser cambiado por ejemplo sonora que lo tengo fresco tuvimos que resolver varias cuestiones graves relativamente importantes en sonora porque el tribunal en 48 horas porque el tribunal local se dilató y no es un reclamo sencillamente ellos deben de resolver de manera pausada ponderada por eso son tribunales los tribunales son órganos deliberativos que tienen que resolver de acuerdo con la argumentación la contra argumentación la interpretación y se tardaron 28 días sin embargo nosotros en 48 horas tuvimos que hacer un esfuerzo para argumentar en contra y revocar la sentencia del tribunal y dijimos esta es una dilación indebida el tribunal no tenía por qué en nuestra opinión tomar tanto tiempo y de pronto nos dimos cuenta que en la ley de institución del sistema de medios de impugnación de Sonora hay una disposición que díganme ustedes si no les parece incongruente las impugnaciones deberán resolverse en 20 días en un plazo máximo de 20 días excepto en los procesos electorales que tendrán 25 días en los procesos electorales es cuando más rápido deben de bien por supuesto pero con mayor celeridad porque los plazos son fijos y en consecuencia fue la ley la que los autorizó a llevar tanto tiempo esa ley está apostando a una disfunción judicial que no podemos permitir que la reforma constitucional del 2014 no debe de permitir pero como los estados tienen atribuciones ya con esto termino Flavia dan que como los tribunales deben de resolver de acuerdo a los términos de la ley y los estados son libres y soberanos en su régimen interno pues no podemos hacer nada mientras no se cambie esa ley y saben ustedes cuándo va a cambiar porque el legislador local quizá no quiera que el tribunal federal intervenga puede ser un argumento entonces en realidad este es un problema que vemos cotidianamente y ya no digo otros porque ya Flavia ya me va a recoger el micrófono muchas gracias estoy convencida que el magistrado comparte conmigo la idea de que ajustamos los tiempos para que ustedes tengan tiempo de hacer preguntas porque la idea es que podamos hacer una ronda en donde todos puedan contestar en los costados están las chicas pasando papelitos entonces ya para que vayan pensando las preguntas así las recogemos continuamos entonces con la doctora María Marván Laborde son su participación sobre la transparencia en los partidos políticos muchísimas gracias si se oye ya para poder hablar de muchas gracias por la invitación me da mucho gusto estar en esta mesa con todos ustedes gracias Rosa María también amiga de hace muchísimos años porque empezamos desde el kinder no crean que porque tenemos muchísimos años para poder hablar de transparencia de los partidos políticos creo que hay que hablar de una doble reforma del 2014 necesariamente tenemos que hablar de la reforma electoral y tenemos que hablar de la reforma de transparencia reformas que además coincidieron en el tiempo las dos reformas constitucionales son de principios de febrero las dos leyes generales las dos pasan a ser leyes generales son de mayo las hicieron exactamente los mismos 628 legisladores pero no crean que son muy congruentes y yo creo que eso es lo primero que hay que decir y también voy a hablar un poquitito de la transparencia propiamente de las elecciones porque creo yo que en este país la la transparencia como herramienta para construir o reconstruir credibilidad empezó realmente en el IFE y digo IFE con toda intención porque porque empezó en 96 97 mucho antes de que existieran leyes de transparencia y uno de los instrumentos fundamentales de transparencia que le han inyectado credibilidad a nuestros procesos electorales es por ejemplo el PREP el IFE fue de las primeras instituciones que aprendió a usar internet a su favor digamos internet para difundir tanto sus acuerdos como sus resoluciones y desde luego resultados electorales y creo que esto ha hecho a través del tiempo que realmente haya una disposición del instituto a la transparencia mucho mayor si me permiten que la de los propios partidos cuando empezamos a discutir la transparencia en los partidos políticos la primera pregunta era si les obligaban o no las leyes de transparencia ya nos decía José Arzuaga Javier perdón Arzuaga que una de las diferencias de la reforma de ambas reformas de 2014 es que considera a los partidos políticos sujetos obligados directos ¿qué quiere decir esto? pues que en el 2006 2007 que fue la reforma constitucional del sexto se inventaron que los partidos políticos eran sujetos obligados indirectos ¿qué quería decir eso? pues miren ustedes si pueden saber muchas cosas de los partidos pero no nos vengan a molestar a nosotros molesten al IFE y hay que se encargue el de entregar la información y a ver cómo le hace esto generó muchas complicaciones muchas complicaciones entre otras cosas porque el IFE acababa siendo responsable de una de entregar una información de la que no era responsable y eso se trata de resolver en tanto en la ley general de partidos políticos que establece claramente que ellos tendrán que encargarse de la transparencia ahora veremos en qué medida y sobre todo de la ley general de transparencia y acceso a la información pública la primera pregunta respecto a los partidos era a ver los partidos no son entidades públicas en el sentido propio de la palabra no son entidades no son dependencias quienes militan en un partido aún las dirigencias de los partidos aún cuando vivan completamente del presupuesto de los partidos y su trabajo de tiempo completo sea el ser el presidente del partido ahora no hay ninguna presidenta pero sería lo mismo en caso de que fuera presidenta no son servidores públicos entonces por qué o cómo podemos entender y justificar que los partidos políticos estén obligados al régimen de transparencia y acceso a la información inclusive la primera ley era ley de transparencia y acceso a la información pública gubernamental obviamente no era información gubernamental ha habido grandes discusiones al respecto la solución más sencilla y más pragmática es reciben recursos públicos luego entonces son sujetos obligados en la que hay que elaborar un poquito más teóricamente pero que tiene asideros sin lugar a dudas es a la hora que la constitución en el artículo 41 define a los partidos como entidades de interés público eso aunado a que reciben presupuesto obliga a los partidos a entregar información de la vida interna de los partidos que va mucho más allá del solo ejercicio de los recursos públicos es decir cuando hablamos de transparencia de los partidos políticos no hablamos nada más cuánto dinero recibiste en qué lo gastaste con qué notas lo comprobaste y se acabó sino en algo que tiene mucho más allá que ver con sus propias decisiones internas con la propia toma de decisiones con las obligaciones que adquiere la la burocracia de los partidos frente a la ciudadanía y más allá de que se puede y me parece en mi concepción que es un artículo válido encontrar las razones jurídicas y teóricas que justifican que los partidos políticos sean sujetos de 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 la ley de transparencia creo que tenemos que reconocer que por un lado podríamos estar discutiendo los intelectuales podrían estar los partidos discutiendo a favor y en contra porque hay que reconocer que hay las dos posiciones en todos los partidos no hay un partido en donde solo estén los transparentes y otro en el que solo estén los opacos lo que sí hay que reconocer y creo que es el fenómeno más importante de las elecciones de 2015 es que la presión social rebasó cualquier argumento teórico más allá de que pudiéramos discutir si tenía o no tenía razón de ser se establecen ciertas obligaciones insisto en ambas leyes lo que es cierto es que la presión pública que hubo de organismos sociales en todo el proceso de campañas para exigir cierta transparencia a los partidos políticos sobre todo en términos de candidaturas creo que fue muy importante vale la pena decir que hubo muy poca presión para que los partidos hicieran transparente su proceso de selección de candidatos me gustaría hablar de pre-campañas la verdad es que hay que reconocer que las pre-campañas no existieron en el 2015 si tuvieron spots si tuvieron tiempo en radio y televisión después tuvieron tiempo en radio y televisión en las intercampañas y después en las campañas la verdad es que es una de las cosas que son una absoluta simulación de los partidos políticos tuvieron tiempo en radio y televisión de enero hasta junio cuando hubo muy pocos procesos abiertos y muy pocos procesos competitivos si no es que ninguno de selección de candidatos frente a la existencia ya de 10 partidos y el desagusto que había en la ciudadanía claramente perdón entre los mismos con los partidos políticos ningún partido se quiso arriesgar a tener lo que pudiéramos llamar en términos muy norteamericanos unas primarias y menos unas primarias abiertas y ahí hay muy poca transparencia hay prácticamente la absoluta discrecionalidad de los comités ejecutivos nacionales desde luego quedan algunos inconformes ya nos decía Yolanda algún inconforme se hizo independiente en lugar de ser transfuga muchos otros nos los podría haber platicado el magistrado o nos los podrá platicar a la hora de las preguntas muchos de ellos van y recurren al tribunal yo tenía más derechos en lugar de fulano de ser la candidata del distrito 18 de ser la candidata del distrito 3 del que este sea la transparencia en términos generales como exigencia social vino fundamentalmente hacia los candidatos y creo que tenemos que recordar el éxito de la campaña de 3 de 3 todos recordamos la campaña la acogida que tuvo esta campaña entre los comunicadores realmente fue extraordinaria decía Yolanda tenemos que reconocer que las campañas de Kumamoto y del Bronco fueron por canales no tradicionales y fueron sorpresivos los éxitos que tuvieron les puedo decir quitándome la cachucha de investigadora en el instituto y poniéndome la de transparencia no se gastó un peso no hubo campaña se lanzó la idea se lanzó la idea en redes los comunicadores la pescaron todos los comentaristas los que tienen programas de noticias y demás y la verdad es que logró penetrar y yo creo que logró penetrar porque finalmente estaba tendiendo a una demanda de los ciudadanos queremos candidatos que nos digan primero quiénes son segundo cuánto tienen y ojalá cuando salgamos nos puedan decir cuánto tienen creo que si vemos quiénes presentaron su declaración de tres podríamos realmente desde un aspecto positivo decir realmente fue una campaña con mucho éxito en términos numéricos fue una un fracaso total no estamos hablando ni del uno por ciento o menos pero si analizamos quiénes cuándo y cómo en realidad creo que sí podemos hablar de una importancia que de la importancia que tuvo esto el primer dato que me gustaría destacar es que de los nueve candidatos a gobernadores ocho presentaron su declaración de tres de tres ocho antes de las elecciones y pasadas las elecciones y ya con la con la constancia de triunfo en la mano yo creo que el senador de campeche dijo se va a ver gachísimo que yo sea el único que no lo que no la tenga entonces ya también la presentó entonces pudiéramos decir que de los nueve candidatos que compitieron nueve candidatos de gobernatura que compitieron ya los nueve presentaron sus declaraciones por cierto una comparación más entre el bronco y Kumamoto Kumamoto fue de los primerititos que la presentó el bronco fue el último y la presentó el miércoles antes de que iniciara el periodo de veda a las 11.59 de la noche la subió en ese momento hizo una rueda de prensa y dijo abiertamente muy al estilo del bronco yo soy rico y no quiero que me peguen por ser rico pero si quiero que todos vengan y conozcan y al día siguiente hizo no al día siguiente no ya pasadas las elecciones en su rancho y dijo quiero que todos vengan y conozcan mi rancho por supuesto el montado en un caballo para que vean que esto lo tengo desde antes de ser gobernador y que no va a tener mejoras sustantivas una vez que lo sea nueve gobernadores once senadores que no estaban en campaña pero que se sumaron dieciocho presidentes municipales cincuenta y cinco diputados federales seis jefes delegacionales y quince diputados locales y ya me están empezando a sacar la tarjeta amarilla todavía creo que vale la pena también decir para que vean como esto de la transparencia va siendo finalmente una evolución en el 2012 abrimos un sitio en el IFE para que pudieran subir sus currículas los candidatos no la subieron ni el como el 20% desde luego era voluntario no hay prescripción en la ley que obliga a que tengan que subir sus currículums y entonces simplemente en 2012 fue alrededor del 20% en 2015 se hizo mucho más promoción a este a este sitio y lo subieron mil setecientos setenta y un diputados juntando mayoría relativa y representación proporcional obviamente el INE nada más recibió currículas de los candidatos a diputados o diputadas federales de los cuales como el 40% de representación proporcional la subió ya subimos al doble y el 53% de mayoría relativa es decir realmente ahí hay un cambio en la conducta que vale la pena el gran cambio en la conducta va a tener que venir o deberá venir y si no vendrán las quejas en el 2016 porque la ley general de transparencia tiene un transitorio en que las obligaciones de transparencia obligan a los sujetos obligados ahora los partidos políticos hasta el 16 de mayo entonces probablemente el artículo que tengo que escribir para Rosa María del 2015 será medianamente interesante pero va a ser mucho más interesante el del 16 porque en el 16 la nueva ley les pone 30 obligaciones de transparencia específicas a los partidos entre los cuales desde luego está el padrón de afiliados entre las cuales están los acuerdos y resoluciones de los órganos de dirección el directorio de órganos de dirección así como la remuneración de cada uno de sus integrantes quienes la van a consultar todos los militantes mucho más les interesa más a un panista saber cuánto gana Ricardo Anaya que a ustedes o a mí pero seguramente son quienes más lo van a a a revisar y viene entre otras cosas el currículum de todos los candidatos de puestos a elección popular en pocas palabras creo que podríamos decir que hay avances en términos de transparencia que la presión social es la que ha ido haciendo avanzar en estos términos y que claro por qué no para que nos quebremos la cabeza hay contradicciones entre la ley general de partidos políticos y las y la ley general de transparencia ya decía yo en términos de la ley general de transparencia hay 48 obligaciones generales de las cuales muchas de ellas no les van a tocar a los partidos cada uno de ellos tendrá que ponerse a determinar qué es lo que les toca y hacer una aclaración en su página de transparencia y decir esta no está subida porque no no hay manera de que un partido la pueda cumplir hay 30 específicas para los partidos que esas les toca sí o sí de cualquier manera vamos a tener diferencias en la forma en la que los partidos presenten su información porque no todos tienen el mismo patrón de organización el partido nueva alianza por ejemplo es un partido que no tiene comités municipales decidió que realmente eso era sumamente complicado que con comités distritales se aguantaba y eso le salía mucho mejor el partido nueva alianza de alguna manera y lo digo irónicamente se adelantó a la ley general de partidos políticos perdón a la ley general de procesos electorales porque siempre sus cuentas las ha llevado centralizadas es el partido que menos chequeras tiene y eso le hace mucho más fácil llevar el orden y eso hace mucho más transparentes la entrega de estas cuentas otros partidos son muchísimo más complicadas ya para cerrar estas 30 especificaciones contrastan con 30 de la ley de partidos en donde además hay una en el artículo 28 si no mal me acuerdo en donde realmente se refleja su resistencia a ser sujetos obligados directos y prácticamente dicen yo te voy a entregar información pero todo lo que tengan el INE o los OPLES ahí vas y se los pides a ellos yo no me voy a molestar en entregártelo y eso nos va a generar muchos problemas a la hora que entre el 16 de mayo la ley en efecto creo que es más o menos la lógica que podemos pensar de lo que sucedió en las elecciones del 2015 y como les digo se va a poner bueno para el 16 muchísimas gracias 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 María antes de darle la palabra a nuestro último expositor el presidente del tribunal electoral del distrito federal le agradezco a Javier habernos acompañado tiene que salir volando nunca mejor dicho al aeropuerto para volar así que si tienen preguntas él tiene un email y seguro que les va a contestar por email luego buen viaje y gracias por estar aquí con nosotros y entonces si tienen la palabra el magistrado presidente del tribunal electoral del distrito federal Armando Hernández muchas gracias muchas gracias a la doctora Rosa María Mirón por la invitación y un honor compartir esta mesa con tan distinguidos especialistas en estos temas tan relevantes el día de hoy mi exposición es sobre un tema que se parece mucho a lo que ya escuchamos de mi admirado maestro el doctor Manuel González Oropesa la visión desde la perspectiva del ámbito local de los órganos locales en materia electoral de la reforma constitucional de 2014 he dividido la exposición en algunos temas muy brevemente los abordaremos lo primero es la transición del IFE al INE luego la parte del COFIPE a la LEGIPE los institutos electorales locales ahora conocidos como OPLES la llamada justicia electoral que a veces dudo de llamarla de esa manera creo que sería más exacto hablar de jurisdicción electoral por lo elevado de la expectativa que genera la palabra justicia en la sociedad y si da tiempo que lo dudo algo sobre la experiencia y la problemática derivada de la reforma en la aplicación concreta ya en el proceso electoral 2014 2015 si no hay tiempo nada más enunciaré algunos de los aspectos que nosotros detectamos en la práctica jurisdiccional en el tribunal del DF en cuanto a los primeros aspectos de la reforma me parece ya se dijo claramente que el resultado de la reforma fue la creación de algo que hoy se llama sistema nacional electoral pasar de un IFE a un INE no es el cambio solo de un nombre el anterior INE era el Instituto Nacional de Ecología hoy Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático que le tuvieron que cambiar el nombre para que el INE pudiera ser el anterior IFE y en ese sentido el cambio de nombre desde mi punto de vista tiene que ser tomado con ciertas reservas si bien ya nos decía el doctor Arzuga en su interpretación que es una nacionalización y la nacionalización en el imaginario colectivo implicaba tomar facultades locales y concentrarlas en un solo órgano que llevara a cabo funciones de carácter federal y local una naturaleza típicamente concurrente absorbiendo la federación las funciones locales lo que daría lugar a un centralismo en el ámbito electoral pero quiero señalar desde mi punto de vista enfáticamente que la denominación de órgano nacional no está reservada para ese tipo de órganos esa idea de nacionalizar o crear un sistema nacional no podría válidamente señalarse como un modelo a seguir debido a que entre otras cosas hay órganos de carácter federal que tienen denominación nacional como la CNDH la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que no sigue un proceso centralizador como el que se dio en la materia electoral es decir no podemos decir válidamente que una nacionalización implica concentrar funciones de los estados en un órgano supra que está por encima de los niveles de gobierno federal y estatal entonces en ese sentido yo cuestiono que realmente estemos cuando se utiliza la denominación de Instituto Nacional Electoral dándole un sentido concreto práctico y comprensible al fenómeno que sucedió finalmente lo que se pretendía era efectivamente la centralización de funciones pero la reforma no lo logró por completo es decir se le quitaron atribuciones locales para la organización de procesos electorales locales a los órganos administrativos a la autoridad administrativa electoral y se pasaron al Instituto Nacional Electoral el cual ahora comparte con los organismos públicos locales electorales la atribución de organizar elecciones locales generando un sistema híbrido un sistema complejo un sistema que en la práctica generó muchas dificultades en el momento de la operación de los procesos electorales en un tema tan específico como la casilla única las casillas instaladas ahora exclusivamente por el INE en cuanto a la capacitación de funcionarios la ubicación de las mesas directivas de casilla y una serie de cuestiones generaron problemas que obligaron a órganos como el Tribunal Electoral del Distrito Federal anular una serie de casillas y establecer un contacto nuevo que no era antes de esa forma con el Instituto Nacional Electoral para verificar el listado de funcionarios de casilla para verificar la pertenencia de un funcionario en un listado nominal de la sección electoral correspondiente y una serie de problemas que antes se resolvían de una manera mucho más ágil con el modelo de casilla espejo en el que el INE ponía la casilla para la elección federal y el Instituto Electoral Local la casilla para las elecciones de autoridades locales la nueva problemática que se ha generado desde mi punto de vista solo se resolvería de dos maneras regresándole a los OPLES a los órganos locales electorales las atribuciones para organizar en su totalidad la elección local cosa que veo difícil porque ese fue el sentido de la reforma de 2014 o sea es exactamente lo contrario o terminar el proceso centralizante de atribuciones y verdaderamente ahora sí dejar en el INE la organización de todas las elecciones federales y las de carácter local que además la justificación era en dos vías básicamente el ahorro de recursos económicos es decir centralizar las elecciones en un órgano que llevara a cabo el ejercicio de elecciones federales y locales iba a ahorrar dinero pero también iba a impedir que los gobernadores metieran mano en el proceso de designación de los titulares o de los consejeros de los organismos electorales locales evitando con eso en teoría que fueran corrompidos por intereses políticos de la entidad federativa de que se trate lo cual en mi opinión no está garantizado con la reforma en el nuevo modelo se decidió además que los consejeros del INE designaran a los consejeros de los órganos electorales locales pero no sucedió lo mismo con los tribunales locales ya lo decía el doctor González Oropesa siguiendo esa lógica lo normal es que la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación designara a los magistrados de los tribunales electorales sin embargo nosotros fuimos designados ya con la reforma por el senado de la república un órgano político en el que también hay implícitos intereses de los grupos políticos que hacen esas designaciones si nosotros hubiéramos sido designados por la sala superior bueno para empezar no sé si estaría yo aquí porque fuimos designados por el senado aunque probablemente sí espero que mi maestro el doctor González Oropesa también hubiera tenido bien considerar mi perfil para este cargo y en ese sentido no se no se entiende o no se respeta o no hay la misma lógica en la designación de consejeros de los institutos locales que de magistrados de los tribunales de carácter local tampoco había desde un inicio la misma intención centralizadora de borrar del mapa los tribunales electorales locales a los que se quería atacar o lo que se quería combatir era la infiltración de intereses políticos en la autoridad administrativa electoral de la cual aparentemente y según el sentido de la reforma se tenía más desconfianza que en el caso de los tribunales yo no sé para dónde vaya la próxima reforma electoral estoy seguro que habrá una reforma porque el sistema electoral se ha venido perfeccionando casi para cada proceso electoral y seguramente habrá otra reforma y seguramente habrá otras consideraciones es probable decía yo o se regresa como estaba a los soples o se termina de aniquilarlos y es probable que un ánimo centralista de la misma forma pueda cambiar la naturaleza de la estructura y relación de los tribunales locales con el tribunal electoral del poder judicial de la federación de todas maneras no olvidemos que todos los procesos judiciales en nuestro país todos los procesos judiciales de índole local terminan ante una instancia federal cualquier juicio de naturaleza civil penal familiar o lo que sea termina en una instancia federal normalmente por la vía del juicio de amparo no es de extrañarse que en el caso de la jurisdicción electoral suceda lo mismo todas las resoluciones del tribunal electoral del distrito federal y de los tribunales locales terminan en una instancia federal el tribunal electoral del poder judicial de la federación con una instancia intermedia que son las salas regionales del mismo tribunal federal y de esa manera el sistema está diseñado aparentemente a partir de no confiar en la justicia local en la jurisdicción local y terminar todo en instancias federales en las cuales por alguna extraña razón parece que se confía más que en las locales me refiero a que no necesariamente está garantizado que los criterios y espero que no lo tome el doctor González Oropesa como algo personal no están garantizados los criterios jurisdiccionales es decir no tienen por qué ser necesariamente mejores sino que prevalecen los criterios federales porque es última instancia de toma de decisiones en cuanto a la cuestión de la ley general y las leyes de las entidades federativas efectivamente también quisiera yo señalar que en mi opinión la idea de existencia de una ley general no necesariamente significa la idea de leyes de carácter concurrente en mi opinión la denominación ley general no está reservada no está reservada a leyes de carácter concurrente sino que también existen en la práctica en los hechos leyes con la denominación de ley general que son leyes de carácter federal que son leyes que únicamente rigen para el ámbito federal como pueden ser la ley general de títulos y operaciones de crédito la ley general de sociedades mercantiles y la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral que están exentas de regulación hacia el ámbito local sino tienen una naturaleza de carácter federal también está la denominación de ley general para leyes concurrentes como ya lo dijo el magistrado González Oropesa en las materias concurrentes que establece la constitución y que son una excepción al artículo 124 constitucional educación medio ambiente asentamientos humanos seguridad pública y salud y también está utilizada ya recientemente la denominación de ley general para aquellas leyes que siendo de carácter federal establecen lineamientos de conducta y de actuación al ámbito local que eso sí me parece a mí que transgrede el principio del 124 constitucional como lo es la materia electoral o la materia de transparencia por ejemplo una ley general que establece regulación federal pero que también le establece lineamientos a las entidades federativas de lo que pueden o no pueden hacer entonces creo que tampoco es muy afortunado pensar que las leyes generales solamente están reservadas para un proceso como el que se llevó a cabo con esta reforma electoral la armonización de las leyes locales a la ley general se hizo en un corto tiempo se hizo prácticamente en menos de un mes y en el caso del DF me consta porque me tocó participar en ese proceso y el resultado no fue lo más adecuado posible sin embargo los tiempos de la reforma quedaron muy cortos en cuanto a la identificación de la problemática por cuestiones de tiempo solamente enunciaré cuáles fueron los temas que en la práctica nosotros detectamos como algunos aspectos importantes a considerar en la siguiente reforma el tema de la casilla única que ya mencionábamos el tema de la paridad de género fue también en la toma de decisiones jurisdiccionales un tema problemático tema de las candidaturas independientes por supuesto que también se legisló en el caso del Distrito Federal prácticamente al vapor con un tiempo muy corto y el tema de representación proporcional que siempre ha sido un conflicto en la aplicación de criterios entre el Instituto Electoral el Tribunal Electoral y el Tribunal del Poder Judicial de la Federación pero además de lo anterior en el caso concreto de la elección del Distrito Federal las condiciones políticas de la entidad cambiaron la preferencia electoral de los ciudadanos también de tal forma que hubo una elección en la delegación Gustavo Amadero que seguramente ustedes habrán escuchado que tuvo un resultado muy cerrado y generó expectativas sobre el papel de los tribunales nosotros señalamos enfáticamente que el Tribunal Electoral únicamente calificaba la elección y no era su papel declarar ganadores o perdedores pero el partido político que quedó en segundo lugar con un estrecho margen de diferencia entre primero y segundo lugar en esa demarcación pretendían que el papel del tribunal fuera revertir el triunfo e implícitamente sus consideraciones sobre la actuación del tribunal fueron negativas al no obtener el resultado que les era para ellos de su interés lo cual ha generado una ánima adversión de los integrantes de ese instituto político hacia la labor del tribunal electoral y ya nos han hecho saber concretamente que van a bajar el presupuesto del tribunal electoral del distrito federal al máximo posible que no están de acuerdo con la labor del tribunal y esto genera constituye una amenaza un riesgo latente para la actuación y la autonomía de los órganos locales en materia jurisdiccional por supuesto porque en la materia eso sucede en todos casos siempre en un órgano jurisdiccional hay partes que tienen la satisfacción de sus intereses y otras no pero en la materia electoral están implícitos intereses políticos y los participantes en los procesos jurisdiccionales finalmente son los que toman decisiones relevantes como la asignación de presupuesto a estos órganos sería todo por mi parte y muchas gracias por la invitación Muchísimas gracias Armando por cederle dos minutos al magistrado Opeza porque ha terminado en 13 minutos el magistrado y que le ha cedido dos para la parte de respuestas y el más tiempo va a tener con todo gusto tenemos un montón de preguntas si les parece bien les leo la pregunta y respondemos en corto salvo el magistrado que tiene los minutos del otro magistrado si les parece así y comenzamos con ti Yolanda tienes una pregunta que te hace Diego que dice de las dos campañas del Bronco y de Komamoto ¿cuál es la mejor campaña para enfrentar a los partidos políticos en una elección presidencial? Bueno antes de contestar yo no le di las gracias a Rosa María por invitarme y yo sí de veras de veras a Rosa María la conozco desde la primaria así que estudiamos juntas en la primaria y hemos compartido muchas cuentas intelectuales juntas bueno yo pienso que a mí me gustaría contestar que la de Komamoto pero la siento siento que eso es como mi deseo o sea realmente a mí Kuma como le dicen coloquialmente me gusta mucho pero tuve la oportunidad de interactuar con él en un evento en Jalisco y lo veo muy verde no es es un y además no tiene por qué no estar verde no es tiene 25 años a mí lo que me gusta mucho y espero que en este ejercicio en su cargo madure en términos de de actor político que pudiera llegar a tener una interlocución con estos tiburonzotes que son los los candidatos a los partidos políticos y pero siendo que el bronco tiene mucho más chance o sea esta cuestión López Obrador le contesta al presidente cuando el presidente habla de populismo y yo no sé si el presidente se está refiriendo al señor López o se está refiriendo al bronco o a ambos entonces yo sí siento que al electorado mexicano le gusta más el estilo bronco que el estilo cuma el estilo cuma es muy para para un distrito como el de Zapopan o sea para gente con un nivel educativo para gente participativa para gente que participa en movimientos políticos y yo siento que el grueso de la ciudadanía mexicana al grueso de la ciudadanía mexicana le gusta más el héroe rebelde le gusta más el señor en el caballo que les dice yo voy a resolver las cosas raza yo les voy a resolver las cosas entonces gustándome mucho sintiendo de veras que es una bocanada de aire fresco un candidato como Kumamoto si me dicen cuáles serían mis predicciones les diría que tiene más chance el bronco y la única cosa que sí en la que sí quisiera volver a alfatizar es que ambas campañas en redes esto de las redes sociales está convirtiendo en un canal de interlocución muy importante en las campañas políticas y quien entienda esto va a tener muchas posibilidades de triunfo en el 16 gracias Solana magistrado tenemos una pregunta difícil la autonomía presupuestaria para los tribunales e institutos electorales locales blindaría a estas instancias locales de la intervención de los poderes formales que impide que los poderes formales locales y federales no intervengan en el INE y si en el OPL es anónima no la afirman ahí distinguido anónimo o anónima o anónima bueno primero quiero decir que efectivamente ustedes se percataron de la capacidad del magistrado Armando Hernández que evidentemente él estaría designado para el cargo que ocupa para ser magistrado ahora la autonomía presupuestaria implicaría que hubiera un piso básico que no se pudiera rebajar al órgano jurisdiccional los los tribunales deben ser autónomos y libres de toda influencia no por otra cosa sino porque si un tribunal electo ningún tribunal está más sometido a la influencia política que un tribunal electoral los actores son políticos los actores hay un actor que gana y otro que es vencido y ninguno está de acuerdo ninguno está de acuerdo y sobre todo si los márgenes de ganancias son tan pequeños como la delegación Gustavo Madero o como en el caso que vamos a resolver que es del gobernador de Colima entonces la verdad siempre habrá insatisfacción crítica e incluso vituperio para el propio tribunal la reacción de que la resolución no favorezca a un partido se me hace que debe estar prohibida en la constitución no puede aceptarse que un partido político tome represalia contra la resolución de un tribunal no digo que el tribunal sea infalible evidentemente todos somos infalibles falibles más bien pero evidentemente si el legislador se equivoca al hacer la ley y después la reforma pues evidentemente debe de reconocerse que ese principio de falibilidad también existe en los tribunales ahora el ser un tribunal de última instancia es un compromiso doble porque claro un tribunal de una entidad federativa puede equivocarse y en ocasiones algunas veces hemos escuchado que no conscientes de la equivocación dicen bueno vamos a resolverlo de esta manera porque ya habrá otras instancias que si nos equivocamos que nos resuelvan el asunto bueno el hecho es de que un tribunal de última instancia sí tiene un compromiso y una responsabilidad doble que se debe de asumir ya ahora muchos aspectos se han ido al sistema interamericano de derechos humanos y pareciera que el sistema interamericano puede ser una salida adicional todavía a tribunales de última instancia lo que pasa es que el sistema interamericano tiene sus cuestiones de debido proceso que son muy importantes lo que decía el profesor Arzuaga no lo comparto porque el debido proceso es el medio por el cual se protegen los derechos sustantivos si no hay debido proceso cualquier otro derecho sustantivo puede ser inútil el debido proceso es el que garantiza que haya un juicio imparcial y que haya las formalidades que debe de tener un juicio entonces la autonomía presupuestaria en concreto lo debe de establecer un piso base para los tribunales ninguna autonomía en esta materia se evade al control financiero que tiene el Estado autonomía debe acotarse en el contexto de cada institución la autonomía universitaria solo se refiere al poder ejecutivo no se refiere al poder legislativo ni al poder judicial nunca una autonomía universitaria se ha opuesto a una reforma de la ley o a una sentencia de un tribunal la autonomía universitaria solo se refiere al poder ejecutivo la autonomía de un tribunal electoral pues tiene que tener la regulación de un piso mínimo pero está sometido el tribunal a todos los controles en donde todas las autoridades estamos sometidos muchas gracias siguiente pregunta para maría consideras que la investigación periodística sobre la casa blanca del presidente tu impacto en campañas como el 3x3 de transparencia mexicana te lo pregunta Jorge sí evidentemente sí yo creo que la campaña electoral de 2015 habría sido muy distinta sin la casa blanca que con la casa blanca y no vaya me parece muy claro no se me ocurre nada más que decir que sí y para armando no es una pregunta parece que es más como una reflexión pero creo que es tan significativo el tema que se la viene parece que león comenta que y a pesar de todo lo que usted señala siguen las prácticas de compra de votos de los partidos y la democracia entre amigos y parientes para los puestos como jefe delegacional en ambientes de terrorismo electoral en donde todo parece que está permitido con tal de ganar supongo que león quiere una reflexión de su parte sí creo que es un tema muy importante para nosotros es o fue uno de los temas cruciales en este proceso electoral finalmente las prácticas de naturaleza corporativa o las prácticas que han generado el principio de desconfianza que es el principio fundamental del derecho electoral en nuestro país según mi consideración no han sido erradicadas son prácticas que en mi opinión son transversales a los distintos partidos políticos porque son prácticas sociales no son exclusivas o prioritarias de un solo partido aunque a veces parece que hay quien tiene una línea argumentativa de atribuirle solo a un partido ciertas prácticas que son desgraciadamente comunes pero el asunto es que en un proceso jurisdiccional solamente puede tenerse por probado aquello que aparece dentro de un expediente como parte de una verdad legal yo platiqué con muchos de los candidatos en el caso de jefes delegacionales del decreto federal de todos los partidos y ellos se quejaban indistintamente unos de otros sobre este tipo de prácticas y nosotros decimos saber que en el derecho probatorio electoral lo que es fundamental es saber cómo acreditarlo muchos me expresaban su interés de comprobar con el solo hecho de haber presentado una denuncia ante una autoridad como la FEPADE pretendían que con eso estuviera plenamente acreditada la existencia de irregularidades que pudieron haber sucedido probablemente pero que no aparecían como probadas en un expediente jurisdiccional y la autoridad judicial sería irresponsable si tuviera por acreditado algo que no aparece probado en un expediente como es parte natural de todo proceso jurisdiccional entonces creo que el tribunal o los tribunales debemos contribuir a la erradicación de esas prácticas tomando decisiones incluso de vanguardia en las que se sancione severamente este tipo de casos pero también lo decía y lo sigo pensando tanto ciudadanos como partidos políticos y candidatos tienen la obligación de conocer y profesionalizarse para saber también cómo acreditar o cómo evitar cierto tipo de irregularidades y permitirle a los órganos jurisdiccionales actuar en consecuencia cuando estas prácticas por desgracia se presenten no tenemos más preguntas no sé si todavía hay alguien que quisiera porque tenemos unos minutos yo hice un punteo y creo que tenemos una serie de desafíos de cara a lo que era el objetivo de esta mesa que era evaluar los impactos de la reforma 2014 y pensando en voz alta me gustaría llamar la atención sobre algunos puntos para cerrar la mesa sobre los que creo que deberíamos pensar de cara a la elección del 2018 no estoy llamando a que todos nos pongamos a hacer una reforma electoral creo que las reformas las mejores reformas son las que se dejan de cantar en el tiempo y que un problema que tenemos en algunos países de América Latina es que elección a elección queremos cambiar todo y muchas veces sin generar los aprendizajes que las reglas nos enseñan puede ser que en esta elección por ejemplo casilla única no haya funcionado bien pero que con el aprendizaje del tiempo se pueda puede hacer una buena idea o dicho de otra manera es muy extraño que el resto de países de América Latina tengan casilla única y no sea una cosa complicadísima y que aquí nos rasguemos las vestiduras como no podemos hacer que todos voten en un mismo en una misma mesa entonces creo que quizás hay algunas leyes que requieren una serie de aprendizajes que si se cambian de una elección a elección no tenemos esos aprendizajes como para que funcionen esas reformas por tanto creo que el tema de casilla única va a ser un tema que se va a discutir el tema que nos planteaban sobre la autonomía presupuestaria de los órganos electorales y esta conjunción entre modelos de sistemas electorales ¿no? quisimos ser federales somos federales por naturaleza el doctor Nolan siempre nos dice no se pueden cambiar la constitución y las características de las sociedades de la noche a la mañana el contexto importa México es federal pero queremos cambiar esto para un modelo más a lo brasileño con un modelo nacional de elecciones y nos quedamos en la mitad del camino ni hicimos todo ni sabemos si políticamente podemos hacer el resto me encantó esta expresión que con el magistrado entendimos perfectamente bien Armando de parece ser como que hay un modelo de credibilidad de que lo federal per se es mucho mejor que las decisiones locales entendimos lo que quisiste decir podríamos haberlo entendido mal pero entendimos lo que quisiste decir porque si ustedes se dan cuenta parecería como que hay un proceso de tutelaje como allá abajo digo allá abajo como si lo local fuera abajo quizás lo local es lo importante toda política es local se suele decir en la ciencia política como allá parece que no funciona entonces vamos como protectores como tutores desde lo federal a hacer bien las cosas evidentemente es la última instancia y evidentemente es algo que permite proteger los principios básicos pero quizás así como la ciencia política desarrolló en los últimos años el problema es otro y el problema es que tenemos autoritarismos subnacionales es decir que no hay estado de derecho en todos los niveles electorales jurisdiccionales y lo que hay que hacer es trabajar en la democratización de los espacios locales más que generar lo digo con mucho cariño un monstruo a la brasileña es decir un gran aparato que se encargue de tutelar en todo el territorio cuando lo que tenemos que hacer es democratizar las prácticas locales creo que tenemos esta tensión y no es una decisión inocente la que se tome y no es una decisión menor decidir ir a un sistema federal o como se está decidiendo ir a un sistema nacional de elecciones tenemos la cuestión de la comunicación política Yolanda nos enseñó de que dos candidatos sin ir por los medios tradicionales te ganan las elecciones pero si estamos obsesionados con un modelo de comunicación política totalmente controlador protegido y demás y resulta que ahora los candidatos van a ganar las elecciones sin usar estrictamente ese modelo entonces ahí va a haber otro tema que va a haber que discutir y tenemos la cuestión de de los gobernadores ¿no? y tenemos los casos como bien nos enseñaba Manuel que miren no puede ser que las decisiones estén sujetas a las opiniones de un partido político o en este caso de un gobernador ¿no? vamos a tener esta tensión entre más competencias hacia lo local que parece que no es el camino pero ¿quién va a financiar esto? y si la financiación depende de los gobernadores entonces no van a poder hacer y si no miren el caso del Instituto Electoral de Jalisco donde en este momento está en un serio problema porque no están llegando los dineros que requieren para hacer que el Instituto sea autónomo entonces ahí vamos a tener tensiones entre competencias y financiamiento y finalmente lo que bien nos señalaba el magistrado de la armonización de los plazos ¿no? la armonización de los tiempos y la armonización de la legislación por tanto aunque a mí no me guste la idea posiblemente no sé si para el 2018 pero parece ser que hay algunos puntos quizás más como parches que como un gran nuevo modelo o una gran nueva reforma electoral en algún punto los legisladores o el legislador tendrá que pensar y las élites políticas tendrán que pensar en esta como diría Lorenzo noria electoral que de elección a elección vamos pensando como lo cambiamos ¿vale? yo lo cerraría aquí muchísimas gracias a los participantes en esta mesa muchísimas gracias a ustedes y les pediría si puede ser a Rosa María todos hablaron de Rosa María pero no saben ustedes quién es y le voy a pedir que nos acompañe un minutito así hacemos el cierre de todo el seminario que como ustedes bien saben han participado muchas instituciones ha estado la Ibero la Facultad de Ciencias Políticas de aquí de la Universidad Nacional Autónoma de México nosotros con el Instituto de Investigaciones Jurídicas el Instituto Electoral del Distrito Federal el Instituto Nacional Electoral el Tecnológico de Monterrey la unidad de posgrado también de nuestra universidad y todo eso gracias a ella que tiene la capacidad de aglutinarnos a todos y ponernos a trabajar tienes la palabra gracias Claudia por tus palabras pero desde luego esto es un trabajo conjunto ha sido un esfuerzo grande pero creo que ha valido la pena coincidimos en este seminario en distintos foros es un seminario que ya tiene una tradición desde 2009 lo estamos haciendo cada año que se traduce y ya tengo el compromiso de los ponentes desde aquí de los de mesas anteriores de entregar su texto los traemos ya ahí perseguidos para que se transformen estas reflexiones en un libro hay constancia de esto y hemos visto el avance y creo que resulta muy interesante lo que podemos comparar a lo largo de los años en la lectura de estos textos bueno la riqueza desde luego se la dan la cooperación de los ponentes la participación de las instituciones y no me queda más que agradecer a ustedes su presencia desde luego a los colegas que han estado en esta última mesa hoy muchísimas gracias muchísimas gracias Manuel, Armando, María, Javier también, Yolanda, Flavia y tú has sido fundamental no fui sola la embarqué y sacamos esto adelante Flavia muchísimas gracias muchísimas gracias a todos con esto cerramos sin clausura oficial pero cerramos con esto el seminario de los estados en 2015 resultados y alcances de la reforma político-electoral 2014 y espero que nos veamos en el próximo año que va a estar más interesante María, ya te tomo la palabra si va a estar más interesante tu texto del próximo año entonces de una vez lo comprometemos muchas gracias 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 señoras y señores muchas gracias